Santo y Ramón son los perros que llegaron hace algunos días aquí a Pérez Celedón, procedentes desde Sudamérica y Europa, y que serán entrenados para buscar personas vivas que se encuentren desaparecidas. Ellos son parte del proyecto ZARPE ZK9, que viene avanzando en nuestro cantón, y que busca contar con animales entrenados para diferentes situaciones que se pueden presentar. Santo es el pequeño, es un cachorro, tiene seis meses, él viene de Brasil, y tenemos a Ramón, que Ramón viene de Polonia, Ramón ya tiene año y medio, como le decimos, no tienen ahorita ningún aroma de referencia, y es lo que nosotros vamos a iniciar, y agradecer a la persona que hizo la donación, que él sabe que hizo algo muy excelente, por lo que es esta finalidad, ¿verdad?, de lo que es busque y rescate de personas vivas, y ahora que venga Nignu, a lo que es localización de cadáveres. Estos perros están comenzando una preparación para enfocarlos en buscar personas que se encuentren con vida, en el caso de una desaparición, por ejemplo, en la montaña. Esto es una raza que no podemos encontrar así por doquier, ¿verdad?, es una raza especializada en lo que es rastro, es una raza un poquito difícil, porque son muy sensibles, ellos son amantes de los niños, amantes de las personas, entonces cualquier corrección que se hagan ellos puede que se vaya a quebrar su estado anímico, ¿verdad? Entonces ellos se necesitan trabajar en positivo, y vienen de una selección de un rastro, ¿verdad?, de perros de rastro, que sabemos que el porcentaje en que nos van a funcionar en su proceso, que va a ser búsqueda y detección de personas vivas, desaparecidas, nos va a dar la finalidad, ¿verdad?, que es lograr localizar personas que se extravíen o estén sepultadas por un terraplén o demás. Estos dos perros se unen a otros que tiene esta organización, nacida 100% aquí en Pérez Celedón. Ahí tenemos a Arisa, ¿verdad?, tenemos a Tokio, Arisa se ha trabajado, aún no está especializada como tal, un documento que no certifique, pero ya Arisa tiene una persona encontrada, ¿verdad?, localizado, un cuerpo. Este proyecto nace a raíz de muchas situaciones que yo viví en un tiempo, una invalidez por más de dos años en una silla de ruedas y aprendí a lo que es la parte humana, ¿verdad? Nació esto, entonces ahora en familia nosotros estamos haciendo lo que es Sarp ZK9, lo estamos fundando con las uñas, ¿verdad? Ellos necesitan su mantenimiento, necesitan buena alimentación, la parte médica tiene que ser por excelencia, porque son perros que van a entrar a la montaña por no sabemos cuántos días o cuántas horas, entonces tienen que estar con buena reserva energética. Ahora nos llega el perro de México, si Dios lo permite, súper complacidos con el criadero Oro y Plata de México, que nos hace una donación también, creen en nuestro proyecto. Sarp ZK9 tiene la intención de continuar creciendo y tener estos animales para colaborar con las autoridades como se hizo hace algunos meses con la desaparición de un extranjero en Rivas, que uno de esos perros dio con el cuerpo y hace algunos días en la desaparición de una menor en Cartago. Son azul de cascuña, son los pequeños azul de cascuña, existe el azul de cascuña, es un perro más grande, moloso, pero este es el perro que buscamos, ¿verdad? Una altura media, su trabajo es lento, pero es muy preciso, entonces acá estamos agarrados de Dios que todo esto va a ser un éxito. Dos perros que comienzan su preparación para colaborar cuando se necesite.